3 de junio de 1990. En Perú, se lleva a cabo el primer debate presidencial entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, un evento histórico, ya que fue el primer debate televisado de una elección presidencial en la historia del Perú. En este importante encuentro, ambos candidatos exponen sus posturas ante los problemas que enfrenta el país. Vargas Llosa se muestra como un defensor de cambios profundos y estructurales. Hace hincapié en la necesidad de enfrentar la corrupción, reducir la desigualdad y promover reformas sociales y económicas. Su discurso resuena entre aquellos que buscan una transformación radical en la política peruana. Por su parte, Fujimori se presenta como un candidato pragmático, destacando su experiencia en la gestión y enfocándose en soluciones concretas. Hace énfasis en la necesidad de combatir la inflación, promover la estabilidad económica y generar empleo.